hoy un vídeo más de cuánto cuesta en francia voy a hacer un vídeo que saben que tus vídeos son complicados porque la gente no le gusta que lo graben pero como es un videíto hoy de cuánto cuesta el plato del día yo he comprado una cosita comida rápida fui al supermercado y compré una cosa un día pero comida rap comida rápida también pero ahora yo hablo de cuánto cuesta el plato del día eso lo que vamos a ver hoy cuánto cuesta el plato del día en francia la idea es ir a un comedor o un restaurante la idea de comedor aquí no existe son restaurantes usted va pide el plato del día y si no quiere el plato del día entonces ordena cualquier otra cosa aunque la mayor parte de las veces me dan cosas que no me gustan ofrecen cosas que no me gustan en el plato del día hoy vamos a elegir el plato del día no importa cuánto cueste y vamos a hacerlo al estilo al estilo de aquí se quiere decir que una pequeña entrada una comida y un postre y vamos a ver cuánto nos sale eso bueno como decía tengo una hora para comer exactamente 50 minutos estoy aquí en casa trabajando desde casa el día de hoy así que no puedo tardarme mucho voy mira no había pensado en eso vamos a hablar del tiempo también en qué tiempo ellos me sirven en qué tiempo yo paso por la entrada plato fuerte y el postre y cuando me sale eso eso es lo principal del día de hoy voy a un restaurante que queda exactamente a dos minutos en el carro de la casa que van a ver más o menos el trayecto y nada lo voy a enseñar por fuera cómo se ve el restaurante vamos quizá un poquito por dentro vamos a mostrar un poquito cómo se ve le voy a dar la ubicación en el mapa también en los comentarios para si usted alguna vez se da una vuelta para que usted sabe más o menos donde yo estuve y vamos a mostrar un poquito también de la comida y de qué y de qué ofrecen por en el plato del día de hoy y ya ustedes saben bien aquí a la derecha ya pueden ir viendo el restaurante abierto ahí lo pueden ir viendo el restaurante aquí a la derecha y hay mucha gente realmente tiene mucha gente aquí porque sirven rápido y no es no es caro esto no es un parqueo esto es un área que yo entiendo que ellos se lo cogieron para eso pero ellos como quiera aún así le da un poco de mantenimiento y lo mantienen utilizable para la gente que viene y comer aquí vamos a ver qué es lo que en todo aquí con esta gente bueno literalmente en un minuto me trajeron dentro del plato del día me trajeron ya la ensalada cuesta el plato del día de hoy cuesta 20 euros me trajeron ensalada lo que le llaman de crudites que vendrían siendo vegetales crudos y tenemos un pedazo de carne de puerco empanizado con papa frita y salsa salsa hecha a base como de de mostaza. Eso es lo que vamos a tener de comida hoy. Por el momento, este es lo que yo considero la entrada, que es una ensalada. Y tenemos, por supuesto, pan. Con cada ensalada te emprega tu pan. Aquí encima el plato, me comí la ensalada y un minuto, dos minutos después, llegó el plato. La salsa que se ve ahí es redondita, eso es lo que yo le llamo salsa tartá, y un pedazo de cerdo empanizado frito con papas fritas caseras. Eso es el plato principal. Y aquí tenemos el postre. El postre, un helado de coco con una... es un supiro, de eso que uno compraba en el helado de coco. Y con eso terminamos entrada, plato y postre. Vieron cómo salí con el día bonito. Duré 30, duré 40 minutos comiendo y ya está el día lloviendo. No está lloviendo duro, pero está empezando a llover. Y nuestra comida del restaurante, ahí está. Me costó 20. Vamos aquí ya. Ay Dios mío, son las 12 y 56. Duré aproximadamente 50 minutos comiendo. Llegué. No había que reservar la mesa. Usted decía una mesa para una persona. ready. Y en total 20 euros. 20 euros. 20 euros equivale a 1.290 pesos plato del día. Como vieron, el plato del día de hoy fue una entrada, una ensalada, una ensalada verde, como decimos en República Dominicana. Un pedazo de cerdo empanizado con salsa, tac-tac, la salsa tac-tac, como mayonesa con ajo y especias y cosas así. Y papa frita casera. Está muy buena, por cierto. Muy buena está la papa. Y bueno, 1.290 por un plato del día. Imagínese usted comiéndose un plato del día, 5 días a la semana, 1.290 pesos diario. Ya, eso es lo que vivimos aquí, mi gente. Si les gustó el video, denle like, compartan, no olviden suscribirse. Hasta la próxima.